Ahora Homo es Ultra Power, el Homo más poderoso de la historia. Probado en manchas de la vida real. Como las de aceite, chocolate, pasto y en cientos de manchas más. Ultra limpieza y ultra rendimiento en una nueva fórmula, con tecnología más poderosa. Ahora Homo es Ultra Power, ultra limpieza, ultra rendimiento. La Homo es Ultra Power, ultra rendimiento en una nueva fórmula, con tecnología más poderosa.